¡Vale! ¿Qué pasa? ¿Dónde lleva el ascensor? Buen piso Vale, pues vámonos Buen piso Buen piso Creo que quiero ir a la mierda esta Buen piso 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, vamos a la comisaría I.O., lugar donde nos vamos a encontrar el enclave. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Ahí hay más gente. Gracias. Gracias. ¡Aquí está! Esto es un mensaje de emergencia a los soldados de la Commonwealth. Los protocolos de emergencia 1-2-7-1-Charlie y 9 están activos. Sí. Estamos en los años. Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dales caña! Si estáis en apuros, a la vista punto de control del sur de Boston en busca de ayuda. Las condenadas están en el manual de... Hola. Hola. Los ciudadanos, incluidos los familiares que no pertenecen al ejército, serán expulsados por motivos de seguridad natural.